Un servidor privado virtual es la mejor manera de desplegar un sitio web con un buen rendimiento de cara a internet. Tanto si te gusta tener un servidor en internet en el que hacer pruebas de unos y otros servicios a modo de laboratorio, como si tienes o quieres tener un sitio web, una página web con unos y otros servicios o una web de comercio electrónico para la venta de servicios y productos en internet, necesitas un servidor al que la gente pueda conectarse desde internet. Por eso en el vídeo de hoy te enseño cómo elegir una solución VPS o servidor privado virtual y en qué fijarte para poder tener tus servicios accesibles para todo el mundo desde internet. De lo que es un servidor privado virtual recuerda que ya hablé en este vídeo que podrás encontrar aquí arriba y también en mi canal. En él hablo de los tipos más interesantes de virtualización. Si tienes dudas del potencial que nos ofrece la virtualización, haz clic en él para verlo con tranquilidad tras este vídeo. También encontrarás, si quieres formarte desde el principio, otro vídeo donde explico qué es la virtualización, por si quieres estar al tanto de toda esta tecnología. Y en el vídeo en el que explico los tipos de virtualización, en el primero que he comentado, también expliqué cuál es la diferencia entre tener un servidor privado virtual, un hosting compartido o un servidor totalmente dedicado. Para que valores cuál te conviene más. Tener un hosting compartido no siempre es lo adecuado a la hora de ofrecer tus servicios en internet, ya que si la página web tiene mucha demanda o simplemente quieres evitar que disminuya el rendimiento de tu servidor al ofrecer estos servicios, lo ideal es tener un servidor privado virtual con el hardware que tú elijas a tu entera disposición y no compartidos con otros clientes o páginas web que puede haber alojadas en ese proveedor. En un VPS o servidor privado virtual se te asignan, según tu elección, los recursos hardware. Se instala un sistema operativo y listo, ya tienes una máquina virtual funcionando como servidor. Realmente todo el hardware que hay detrás, en el datacenter del proveedor que te ofrece este servicio de VPS, el hardware sí está compartido. Lo que ocurre es que a ti te asignan y te reservan particiones virtuales con sus recursos hardware, por así decirlo, de uno o varios servidores físicos que pueden estar en clúster, en modo clúster. Pero bueno, tranquilo, porque estas soluciones son muy, muy sencillas de configurar, como te mostraré más adelante en el vídeo. Buena parte del vídeo de hoy ha sido posible gracias a Clouding, quien me ha permitido usar su servicio de hosting de servidores Cloud VPS en la nube, en el cloud, y a quien yo se lo agradezco porque considero que es una gran solución a la hora de desplegar infraestructuras de servidores privados virtuales, tanto si pretendes tener uno o varios de ellos. Como esta solución se despliega en la nube, en el cloud, si aún tienes dudas de lo que es un IaaS, PaaS, SaaS, hice un vídeo que te dejo aquí arriba, modo de acceso directo, pero que también encontrarás en mi canal, donde explico de manera muy sencilla en este vídeo esas modalidades de servicios en el cloud. Dicho eso, no olvides darle al like si te gusta este vídeo, suscríbete dándole a la campanita y comenzamos. Al lío. Voy a ir al grano. ¿En qué debes fijarte a la hora de seleccionar una solución y proveedor a la hora de tener el mejor hosting para el alojamiento y solución de VPS en la nube? En los siguientes puntos voy a explicarte el ciclo de vida completo, desde cómo seleccionar el proveedor hasta cómo seleccionar y montar un VPS, sea en la plataforma que sea. Yo utilizaré como ejemplo la plataforma de Clouding, porque me parece una buena solución y sencilla de manejar, pero puedes extrapolar lo que yo te muestro a otras soluciones del mercado o que haya en tu país. Por lo tanto, lo primero que debes plantearte es saber para qué vas a utilizar un servidor privado virtual. Verás que hablo en singular, servidor privado virtual, por facilitar el vídeo, pero que sepas que puedes desplegar más de uno con la misma facilidad en función de los servicios que vayas a tener en ellos. ¿Lo quieres para hacer pruebas en él? ¿Lo quieres para desplegar algún servicio en el servidor, como pudiera ser el servicio de comercio electrónico, e-commerce? ¿Son servicios para ti solo, para usuarios nacionales o para usuarios globales? Ya que en función de esto, tienes que ver dónde tienen desplegados los data centers unos y otros proveedores de hosting VPS y la normativa aplicable en cada zona o país. Si quieres y pretendes que puedan acceder personas de otros países, puede que se encuentren con problemas como la latencia, la lentitud, el ancho de banda, etc. Todas estas cosas las tienes que tener en consideración. ¿Qué cantidad de visitas esperas? ¿Y qué crecimiento potencial futuro esperas también de tu servicio? Es decir, dependiendo de para qué y para quién vayas a utilizar ese servidor privado virtual, tendrás que valorar unos y otros proveedores con menor o mayor alcance global según las infraestructuras que tengas desplegadas en él. Si ya tenías una página web, un sistema, una infraestructura VPS y quieres seleccionar otro, echa mano de las analíticas como Google Analytics o de las estadísticas y telemetrías que te proporcionan estos entornos web y así verás de dónde procede tu audiencia de cara a dar una respuesta más objetiva a las preguntas anteriores. Segundo, revisa la disponibilidad, redundancia y demás servicios que pueda ofrecer el proveedor y que hacen que tus servidores estén en mayor tiempo activos ante cualquier incidencia. La disponibilidad suele expresarse en un porcentaje y suele proporcionarlo el proveedor de estos servicios. Los valores normales suelen estar en torno al 99,7%, 99,8%, 99,98%, etc. Cuanto mayor este número, mejor, ya que significa que el proveedor asegura que ha desplegado una infraestructura que estará activa como mínimo ese porcentaje del total del tiempo en activo que esté tu infraestructura. Tercero, también debes valorar si quieres un entorno de servidores virtuales administrados o no administrados. ¿Qué significa esto? Pues que si decides escoger un servidor privado virtual no administrado, significará que el proveedor no lo administra y tendrás que administrarlo tú todo, para bien o para mal, configuraciones, parametrizaciones, etc. Si te encuentras con algún error, tú eres el responsable y quien tiene que administrarlo y solucionarlo. Por el contrario, si quieres olvidarte de toda la administración de tus servidores, porque no tienes conocimientos o tiempo para ello, opta por un servidor virtual administrado. El proveedor del servicio se encargará de ello. Cuarto punto a tener en cuenta, el hardware del servidor, es decir, la configuración o dimensionamiento del servidor que vas a desplegar. Esto, como puedes ver, es así de fácil. Seleccionas unas y otras características, escoges su valor, le das a guardar esa configuración y listo. Ya tienes un servidor dimensionado según tus necesidades y listo para funcionar. Podrás escoger habitualmente la cantidad de memoria RAM, la CPU, los cores, el volumen de almacenamiento, etc. Habrá proveedores que te permitan escoger, aparte de la cantidad, si quieres que sean discos duros tradicionales, mecánicos o SSD para lograr un mayor rendimiento de tu infraestructura, de tus servicios. Como puedes observar, y es lo habitual, podría ser lo habitual, su sistema de configuración me va proporcionando el coste que conlleva una y otras configuraciones que voy estableciendo. De esta manera, antes de darle al botón de aceptar o guardar, podrás revisar cuánto te va a costar y reajustarlo. Quinto, vamos a por el punto de facilidad de uso. No hay nada peor que encontrarnos con un entorno o interfaz o panel de cliente poco amigable, como para que la experiencia de usuario sea nefasta e incluso haga que nos vayamos a otro proveedor. Para los que estáis en contacto o trabajando en áreas de UX, User Experience, sabéis de lo que hablo y hasta qué grado puede esto perjudicar a las decisiones que toman los clientes, incluso hasta el punto, como ya he dicho, de que quieran seguir usando algo o no. Cada vez son más las personas, sin muchos conocimientos, que se atreven a adentrarse en estos servicios que proporciona Internet. Si no se les facilita la vida, sean novatos o no en estos lares, hará que se decanten por otros proveedores con otras soluciones. Sexto, elección del ancho de banda para el servidor virtual, para tu entorno. Aquí tienes que tener en cuenta varias cuestiones, como por ejemplo, ¿estoy sirviendo vídeos e imágenes o solo texto? ¿Se conectan de manera concurrente muchos usuarios a la vez? ¿Cuántos de media? ¿Cuál es el mayor pico de conexiones y en qué día ha ocurrido? ¿O en qué días? ¿Se conectan por el día o por la noche habitualmente? Según las respuestas a estas preguntas, necesitarás dimensionar el ancho de banda de estos servidores que proporcionan servicios a Internet. No intentes saber el dato exacto, van a ser aproximaciones seguro, no podemos predecir el futuro, pero tampoco te quedes corto. Si es un servicio de comercio electrónico, no querrás perder clientes por no aumentar debidamente el ancho de banda. Ya habrá tiempo de aumentarlo o reducirlo más adelante. Pero al menos tienes que saber que es una opción interesante para dotarle de mayor o menor capacidad a tu entorno de servidores privados virtuales. Y lo dicho, vigila el coste de estos incrementos, que se los puede ir de las manos. Por ejemplo, en el Black Friday y demás días o situaciones parecidas, hay un incremento intenso y sustancial de clientes que se conectan a las páginas web de venta online y comercio electrónico. Si tú quieres emplear un servidor privado virtual para proporcionar el servicio de comercio electrónico, como ya he comentado, ten en cuenta todas estas situaciones. Séptimo, el sistema operativo. Sí, efectivamente, el proveedor de hosting de VPS, de servidores privados virtuales, también te da o debería de darte la posibilidad de instalar un sistema operativo en el servidor o servidores, como puedes ver en esta imagen. No todos los proveedores ofrecen este servicio, pero la verdad es que si lo incluye mejor que mejor, con esta funcionalidad podrás desplegar un sistema operativo de manera más ágil que si lo hicieras tú desde el principio. Sin duda, una opción esencial para los que no quieren complicarse la vida. Habitualmente te encontrarás casi siempre la opción de instalar Linux, pero que te den la opción de instalar Windows también es un plus. Suelen ser imágenes preinstaladas para agilizar su despliegue. Octavo, ¿quieres desplegar un entorno de WordPress, por ejemplo? Pues fíjate si el proveedor VPS te ofrece un sistema para la creación de webs. Se suele denominar creadores webs. En el mercado hay muchas herramientas y entornos con unas y otras funcionalidades. Hay proveedores que te proporcionan esta funcionalidad como imágenes preinstaladas para desplegar la base de lo que será tu página web o entorno de comercio electrónico como PrestaShop, por ejemplo. A pocos clics de ratón. Apúntatelo si te interesa y no sabías que podían ofrecerlo. Noveno. En este sentido también puedes valorar si el proveedor te proporciona y te da la posibilidad de emplear certificados SSLTLS de manera gratuita. Puedes hacer e implementar certificados independientemente de que el proveedor de VPS te lo ofrezca gratis o no, pero el hecho de que te proporcione esta funcionalidad, si es gratis, se agradece. En este vídeo, que te dejo aquí arriba y que también encontrarás en mi canal, ya hablé de los certificados SSLTLS de manera muy sencilla. Para que lo entiendas a la primera, ¿qué son y para qué sirven? Décimo. Otro punto muy importante en el que debes fijarte es en el soporte y ayuda que te proporciona el proveedor de servicios VPS. Confirma si puedes comunicarte con ellos a través de un chat, por email o por teléfono, que es lo habitual y común en estos servicios. Aquí conviene informarte de cómo funcionan unos y otros con opiniones al respecto que puedes encontrar en Internet, porque esto con el tiempo va variando. Si tu servidor o servidores, tu infraestructura debe estar activa 24x7x365, conviene que el servicio técnico que vela por el buen funcionamiento de la infraestructura que hay detrás, del proveedor, disponga de ese servicio en esta modalidad también, que suele ser lo habitual. Y muy importante, fíjate que te proporcionan ese soporte y ayuda en tu idioma. Por ejemplo, en este caso, Clothing, como es lógico, lo proporciona en español. Un décimo. ¿Dispone este proveedor de servicio de backup? Es decir, puedes configurar y hacer backups o copias de los servidores privados virtuales que has creado o de su contenido desde la misma interfaz del proveedor de hosting de VPS o tienes que hacer uso de otras aplicaciones de otras empresas, de terceros. Ojo, hay ocasiones en las que aunque el proveedor de VPS ofrezca el servicio, el servicio de backup, quizá quieras utilizar tu propia herramienta, pero al menos que venga con esa opción es algo muy útil y favorable y esencial en el día de hoy desde mi punto de vista. Décimo segundo punto a tener en cuenta, la seguridad. No me olvido de la ciberseguridad de estos servidores y entornos. Cabe preguntar, por lo tanto, al proveedor qué tipo de sistemas de seguridad dispone para unos y otros ciberataques. Y no me refiero a que instales el firewall de Windows o configures correctamente el firewall de Linux, no. Me refiero a si el proveedor proporciona algún tipo de seguridad concreta, perimetral, para esos entornos y cuáles. Está bien estar informado de lo que va a cubrir y securizar tu infraestructura. Décimo tercer punto. Vamos acabando. Dominios o nombre de dominio para tu sitio web. Los proveedores de VPS son conscientes de esa necesidad y pueden ofrecerte dominio gratis, en algunos casos. Mira las condiciones de esto. Seguro que lo pagas indirectamente con la cuota, pero bueno, que sepas que también pueden ofrecerte este servicio. Facilitándote así la labor de puesta en marcha de una infraestructura con página web. Muchos proveedores también ofrecen cuentas de correo electrónico, alineadas con el dominio que obtengas, para proporcionar esa funcionalidad a través de los servicios que tengas en tu servidor VPS. Mira a ver si te proporciona este servicio gratis o no, y hasta qué límite. Y por último, al fin, el precio. Vamos a ver. Esto, por supuesto, varía mucho de los recursos que vayas seleccionando y del proveedor. Pero por darte un importe, el precio medio de una solución básica puede estar entre 15 y 100 euros mensuales, dependiendo de tus necesidades y las opciones que elijas en función de lo que vayas a desplegar. Hay proveedores que tienen tarifas planas, otros que te cobrarán por horas o por franjas, etc. Aquí tienes que valorar lo que más se adecue a tu necesidad, a tu servicio. No lo he comentado en ninguno de los puntos anteriores, pero revisa si hay periodo de permanencia en estos servicios de VPS. Todo va bien, siempre, hasta que se tuerce algo y hay problemas. No hay nada peor que estar con un mal servicio, una mala infraestructura, y no poder darte de baja sin penalización previa. Como ejemplo, a la hora de analizar la validez o la conveniencia de un proveedor, Si aplico la revisión de unos de otros puntos, de los mencionados con respecto al proveedor Claudi, quien me ha permitido utilizar su entorno, su herramienta, mis conclusiones y revisión de sus características serían las siguientes. Su data center está situado en Barcelona, en España. Esto quiere decir que sí, que puede emplearse para ofrecer servicios a nivel mundial. Ahora bien, si vas a trabajar con este proveedor y sus servicios, tienes que valorar si tus servicios van a ser prestados aquí en España, por temas de latencia, normativa, legal, aplicable y demás, dentro de la comunidad europea, o en otra parte del mundo. Son consideraciones a tener en cuenta dependiendo de los servicios que vayas a prestar y desplegar con este proveedor. Los SLA o niveles de acuerdo de servicio están con Claudi en el 99,95%. Es decir, que el sistema está ofreciendo servicio el 99,95% del tiempo. Me comentaron también desde Claudi, tras preguntarles, que no ofrecen dominios como tal ni gestionan su adquisición, pero sí que ofrecen un cupón de descuento para que puedas adquirirlo con un proveedor de dominios de su recomendación. En cuanto a las cuentas de email, de correo electrónico, no nos ofrecen de forma directa, pero sí tienen una imagen preinstalada, con el panel de control gratuito que les ofrecen, que te permite crear cuentas de correo. Un tema importante en cuanto a la seguridad informática. Me trasladaron que su infraestructura está dotada de un sistema de triple réplica del disco de cada servidor. ¿Qué quiere decir esto? Pues que si hubiera alguna incidencia en el hardware, en un disco duro, en este caso, gracias a la triple réplica, otra copia arranca al instante en otro nodo o hardware diferente, lógicamente del que dio fallo, de cara a que como clientes no nos enteremos de qué ha ocurrido. Es decir, que para nosotros sería transparente. Por otra parte, en cuanto a ciberataques, Claudi dispone de un sistema anti-D2, es decir, anti-ataques de denegación de servicio distribuidos, para poder mitigar y detener estos ataques de hasta 2 terabits por segundo. Adicionalmente, también me comentaron que cada servidor tiene su propio firewall, que como clientes podemos configurar. Y en cuanto a los backups, la opción de backups que tiene, realiza copias de seguridad de todo el servidor, con la regularidad que establezcamos en el apartado de backup. Y en cuanto a los canales de comunicación, que mencionaba en uno de los 15 puntos que he revisado antes, este proveedor, Claudi, me ofrece la posibilidad de contactar con ellos a través de teléfono, en un área de oficina, y si empiezas un email, se gestiona a través de su plataforma de tickets. Aunque, como he podido observar, también disponen de un formulario web. Llegados a este punto, si has disfrutado y aprendido con el contenido de este vídeo, no dudes en darme un like, lo cual agradeceré muchísimo, ya que me muestra tu apoyo o interés para seguir haciendo estos vídeos y poder enseñarte y explicarte más y más cosas sobre tecnología y ciberseguridad de manera gratuita. Y si encima ya te suscribes, sería la leche. Y no olvides darle a la campanita para estar al tanto de cuando saque un vídeo nuevo. Que te interesa verlo, genial. Que no te interesa el tema en cuestión que estoy tratando, pues no pasa nada, ya habrá más vídeos que te puedan interesar al futuro porque publico todas las semanas. Un saludo y hasta el próximo vídeo.